Bueno, está claro que hoy hemos venido aquí porque como ha quedado super clarísimo con todas las observaciones que hemos visto, lo que hacen falta son visibilidad y referentes. Para eso hace falta un networking. Entonces, prometo ser super breve, casi tan breve como el premio que les dieron ayer, premio blanco de los Ondas, Andro Buenafuente y Alberto Romero por dar la charla más corta simplemente diciendo muchas gracias. Y bueno, a mí está claro que no me van a dar ningún premio hoy, pero a vosotros a lo mejor sí, y también por la brevedad. Porque uno de los retos os han dado tres cosas. En primer lugar, unas etiquetas que lleváis aquí, que son descubrimientos de mujeres STEM. Vale Google, porque al final la finalidad es que descubráis esos referentes. La segunda actividad con el lector del código QR es una breve encuesta de tres preguntas para quien quiera hacerla. Y la tercera actividad es acceder a menti.com. Todas tenéis un móvil en la mano. Podéis acceder a menti.com. Y si el ordenador me permite, porque el Wi-Fi no lo permitía desde el control técnico, a ver si yo puedo... Os he preparado una especie de trivial. Veremos si la tecnología está de nuestro lado. Para mujeres STEM. Entonces, muy fácil, menti.com, lo tenéis. Código 428954. Para los que no tengáis la hoja impresa. Repito, menti.com, código 428954. ¿Ok? ¿Habéis accedido? ¿Podéis? Sí. ¿Tenéis que poner un nick? Uy, cuantos animales. Qué pena que no podáis ver la pantalla. Cada uno hacía el dibujo como el weiss, ¿sabes? ¿Habéis puesto cada una el nick? Venga, empecemos. Tres, dos, uno. Muy bien. El 53% habéis contestado... No, perdón. El 24% solo lo habéis acertado. Era un 5%. Judith es quien ha acertado más rápido y mejor. No sé dónde está. Stilinchus, segunda. Y Anai, tercera. Conejito. Siguiente pregunta. Era las mismas instrucciones. Aquí está. Espera. Vamos atrás. No hay problema. Ciencia. ¿Ok? ¿Vale? Tecnología. Sí. Sí. El 33% lo habéis acertado. Veula, Luis, Henry. Y va encabezando el ranking. Sigue Judith ahí. Judith no sé quién es, pero me gustaría conocer. Buscadla, Judith, porque es un porcento, ¿eh? Y si había un headhunter, que la encuentre. Nerea. Nerea va encabezando el dibujo barco, ¿vale? Siguiente. Ahí. Espera. Ya os da el resultado aquí, ¿no? No sale la pregunta. A ver. No había tuve. He avisado, he avisado que yo, mujer, este no soy. ¿Esta la veis, matemáticas? Sí. Bueno, 21% habéis contestado y la respuesta correcta. Premio Avel. Encabeza el ranking. Qué pena que no podáis ver. Se suma. ¡Xavier! ¡Xavier, mira! Muy bien. Y la última pregunta. ¿Qué? Tres, dos, uno. Sí, 53%. David Armita no lo ha acertado. Muy bien. Perdón, imposibilidad de conciliar. Y los ganadores que podrán ir a recoger su premio, que es una camiseta, ¿verdad? Tres camisetas, los tres ganadores. En primer lugar, Ana, con unos corazoncitos de avatar. ¿Quién es? ¿Quién es Ana? ¡Bravo! Segundo lugar, Sara, con el emoji así, en serio. Y en tercer lugar, croc, cocodrilo. Cocodrilo, cocodrilo de avatar, ¿cuál es? Ahora se esconde, ¿no? No está, pasamos al cuarto. ¿En serio se ha ido el cocodrilo? Bueno, si lo veis. Nerea con un barco. ¡Bravo! Pues nada, ahora podéis encontrar a vuestras parejas con los nombres y las etiquetas para cualquier cosa. Aquí me tenéis. Gracias. 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 Gracias.